saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín para esta ocasión y las que siguen estaremos hablando sobre los cultivos ahora en esta época de verano estaremos diciendo cómo se debe de realizar el cuidado y el cultivo para principiantes la manera adecuada de cómo vamos a colocar nuestras plantas para que soporten el ambiente cálido que se estará viviendo en estas épocas todo y más en esta serie de vídeos informativos espero que te guste problemas que durante el crecimiento de una planta se podría usted encontrar en la tienda de plantas suele buscar las que más nos gusta solo vemos el exterior y la planta la podemos notar en perfectas condiciones pero cuando pasan unos días empezamos a verla que se torna marchita para disfrutar de un jardín cuidado y lleno de vida tenemos que saber qué hacer cómo cuidar cómo multiplicar me preguntan mucho cada qué tiempo debo regar mi planta primero cómo realizar el riego correctamente en el canal mi diario de jardín siempre hablamos de los excesos si ves que la planta se marchita y las hojas empiezan a perder su fuerza a volverse marrones es posible que las raíces se encuentren echarcadas con asegurarse de que cuente con un buen sistema de drenaje y que el sustrato tenga perlita se logra evitar el exceso de agua en la base de la planta habrás escuchado seguramente decir es mejor regar de menos que de más ya que los problemas que pueden presentar las plantas por encharcamiento suelen ser irrevocables pero muchas veces con solamente colocarle el riego constante pero medido podemos tener una planta en pleno funcionamiento de su desarrollo si calculamos las veces que debemos hacerlo en la época correcta sabremos cuando hemos hecho mal el trabajo un par de riegos en invierno a la semana y tres en verano cada semana es más que suficiente para la mayoría de las plantas quizás nunca habías escuchado esto pero es así estrés por el trasplante en ciertas ocasiones cuando trasplantamos una especie el crecimiento se ve obstaculizado y esto es debido al movimiento o al cambio de lugar que le hemos realizado la planta tiende a estresarse eso lo hace porque ella le da prioridad a la supervivencia más que al crecimiento o al desarrollo claramente bien sabemos que existen plantas delicadas que se convierten en emergencias cuando le tratamos del trasplante saber cuándo debemos realizarlo es muy conveniente en el canal hicimos en épocas de invierno varios vídeos informativos y hablamos del porqué en esa época se pueden realizar labores en el jardín una de ellas era el cultivo y el cuidado de las plantas por ello yo voy a especificar del porqué en esta época es importante que los realicemos en épocas de invierno es donde la planta realiza la menor actividad de su desarrollo sin embargo en épocas como primavera y verano se encuentra muy activa creciendo y floreciendo moverla del lugar o de maceta puede ser un grave error pero no te desanimes aunque planteemos en esas épocas existen plantas que si te lo agradecerán que no se van a estresar y cuando se hayan adecuado al nuevo lugar donde le habrás colocado de seguro seguirán creciendo la falta de nutrientes debilita la floración de las plantas en las tiendas de jardinería existen abonados líquidos estos son de acción rápida también existen abonados sólidos que son de lenta aplicación los nutrientes básicos para cada planta son el nitrógeno el fósforo y el potasio habrás fijado si tus plantas tienen el alimento que necesita podrás encontrar en cualquier abono en la tienda de jardinería que puede ser aplicado directamente a las plantas lee siempre las instrucciones del envase como siempre les explicamos en el canal utilizamos lo que es la tierra orgánica o compost pero para todo lo anteriormente mencionado cabe destacar de que con cada aplicación existe siempre una metodología sobre el tamaño de la planta y el tamaño de la maceta no nos debemos sobrepasar con las aplicaciones ya que la planta puede terminar quemándose aunque de igual manera cuando se trata de abono orgánico o de un fertilizante orgánico con el riego constante la planta puede volver a su estado normal qué pasa cuando una planta no absorbe los nutrientes o cuando tiene problemas de riegos excesivos no existe nada que no tenga solución solamente tenemos que tener a mano una libreta como diario de jardín que nos dirá qué hacer en cada caso para que estén bien alimentadas en las épocas correctas qué sucede cuando la planta tiene falta de iluminación las especificaciones necesarias para un óptimo cuidado se deben siempre preguntar a la hora de que vayas a comprar una planta en la tienda de jardinería esta información nos puede ser de mucho provecho para reconocer si nuestra planta le conviene aprovechar los rayos de sol o si es una que debemos de colocar en semisombra de manera adecuada si nuestra planta que hemos adquirido empieza a tornarse pálida y no crece puede parecernos un problema obvio pero cuando suele afectar a la planta en diferentes áreas de la misma y no es por plaga o mal formaciones entendemos que el ambiente no es el más adecuado para ella si quieres evitar el crecimiento poco parejo intenta que la planta tenga luz por todos lados y que las ramas superiores no impidan la entrada de la iluminación hacia el interior de la misma para ello le podemos colocar una pequeña poda de formación cortando las ramas más viejas si es una planta de porte bajo la colocaremos a semisombra en un área donde reciba el sol de la mañana otro de los problemas de falta de crecimiento en las plantas suele ser la falta de espacio cuando adquirimos alguna planta en la tienda de jardinería nos encontramos que muchas veces el macetero ya no le corresponde al tamaño de la planta de esta forma es recomendable que de inmediato le garanticemos el trasplante al ejemplar ya que esto puede hacerle perder a la misma el crecimiento este problema solemos percibirlo cuando las raíces salen por los agujeros de la parte inferior del recipiente es muy sencilla la solución colocarle una nueva maceta en proporción a la planta es lo ideal el período de invernación como ya hemos comentado en el canal mi diario de jardín en la época de invierno las plantas tienen una época de fuerte crecimiento esto lo son primavera y verano y una época de reposo o hibernación que corresponden a invierno y otoño para algunas plantas el año completo suele ser de la misma temporada pero para otras suele ser muy diferente en invierno las plantas pasan por un proceso de mantenimiento donde apenas crecen y sus necesidades de riego y de nutrientes disminuyen no te preocupes si tu planta tiene buen aspecto pero no crece no la enchar que es de riego porque puedes generar un problema deja que llegue la primavera y verás cómo activará sus ramas de desarrollo y éstas se fortalecerán por último pero no menos importante debemos de tomar en cuenta para el crecimiento de una planta lo que son las plagas porque sucede esto lo primero que debes saber es detectar el problema bueno el mismo muchas veces es ocasionado por nosotros y otras veces llegan solas porque la realidad es que algunas plantas contienen savia simplemente llaman la atención de algunas plagas esto suele suceder en diferentes épocas del desarrollo de la misma por eso siempre tenemos que tener a mano algo con que ayudar conocerás el pulgón la cochinilla la araña roja estas plagas del pulgón o cochinilla suelen aparecer en primavera con el buen tiempo y se permite tener a través de una planta que haya conocido para hacerlo en cada una planta donde puedan estudiar en acuas de la planta en siempre lo que te construyan en el campo de la planta ya que hay cuestionando tal vez haya una planta como un par de color más de 2 al 5 a 10 versos para poder venderlo según lo que no lo que se puede buscar en Een Mesa en la planta cuando llegan a la planta de la planta no se puede ver con el colono de la planta de la planta sobre problemas que pueden ocasionar durante el crecimiento de una planta, te haya ayudado para poder realizar las tareas en tu jardín. Cada una de las explicaciones dadas en este video informativo son para el mejoramiento del cuidado y el cultivo de nuestras plantas. Espero que te haya gustado el video. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y click a la campanita para recibir más videos como este.